Incentivar y reavivar una costumbre de nuestros ancestros tiene por objetivo la próxima feria de la ñapa organizada por la dirección de plazas de mercado del municipio y que significará ganancia tanto para vendedores como para quienes compran. Donde se puede ir a comercializar los productos a la plaza de mercado con mayor tranquilidad, donde se consiguen productos de mejor calidad a buenos precios y con el servicio que se le suele prestar a nuestro usuario que es un servicio eficiente y de calidad. En esta feria de la ñapa a la cual se unieron todas las plazas de paso se encontrarán toda clase de productos, desde los propios y básicos como frutas y verduras hasta ropa y utensilios de cocina. Hortalizas, tubérculos, también en el sector de mercancía va a haber ropa, calzado a bajos precios donde van a estar trabajando estos señores y también tenemos el sector de granos, el sector de frutas que van a estar en oferta y de igual manera van a comprar y le dan su porción para satisfacer la necesidad del cliente externo de las plazas de mercado. La feria de la ñapa se realiza también para lograr un acercamiento entre el público consumidor y los vendedores. Bueno, la feria de la ñapa se va a llevar a cabo el 19 de septiembre de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Es una fecha muy especial, Día del Amor y la Amistad, motivar a la gente para que vaya, conozca de primera mano lo que son nuestros productos que comercializamos aquí en la región, tanto en los tres mercados que tenemos aquí en Pasto, a mejores precios lo que usted compra en la calle, un tomate por 500, por mil pesos, allá lo consigue es el kilo por 1200, 1500, la papa de igual manera y son productos que van directamente a su mesa del productor, directamente a su mesa.